pero pero si quiero alertarte porque puede ser estafado usted le dice a alguien no hagas esto y es como que la persona hace lo contrario entonces cuando aparezca la estafa yo no quiero que vengan aquí a decir camila me estafó hola a todos bienvenidos a camila carballo inside si es la primera vez que pasan por acá me presento mi nombre es camila carballo y esto es un canal variado donde hablamos de cuba de cine de mansiones abandonadas y de cuanto tema me preocupe y me ocupe como es el caso del vídeo que les traigo hoy hace muy poquito llegué a mis 100.000 seguidores en instagram algo que me puso muy contenta porque bueno llegar a esa cifra ya es un número grande como digo yo ya es un número con con fuerza por decirlo de alguna forma es un número respetable yo agradezco muchísimo a todas las personas que me están apoyando por esta plataforma por acá por youtube y bueno a todas las personas que me apoyan en todo bueno muchas 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 gracias por supuesto que tener números atractivos en plataforma trae como consecuencia cosas positivas y cosas no tan positivas como es lo que los voy a contar hoy y es que a ver señores esto y señoritas también y señoras esto no es un secreto esto no es para alarmarse de que wow hay camila que es eso no 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 esto le ha pasado a otros influencers no es nada raro lo que les voy a contar pero pero si quiero alertarte porque puede ser estafado a ver te voy a poner un poquito en en contexto que fue lo que pasó recientemente bueno pues ustedes saben que al tener estos números siempre los mismos seguidores te informan de lo que está pasando yo no me estoy googleando el día entero a ver que 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 puso fulanito de mí ni menganito porque no tengo tiempo para eso ni me busco qué cuenta están y quién dijo yo realmente no tengo tiempo para eso ya creando el contenido y trabajando en lo que yo trabajo bueno pues no tengo tiempo realmente para estar en este tipo de investigación como lo puede hacer otra persona bueno uno de los usuarios de instagram me escribe me dice oye camila no sabía que tenías dos cuentas de instagram digo dos cuentas como que dos cuentas yo tengo en instagram no yo tengo una sola cuenta en instagram me dice no mira esta cuenta cuando yo trato de entrar porque es un pillo el que hizo eso no me deja entrar digo y esto qué cosa es trato de entrar por la cuenta de golondrina no me deja entrar o sea que es una persona que realmente sabe cuáles son mis cuentas en instagram y trato de entrar por otra cuenta que tenía hace muchísimo tiempo que en esas cuentas estaba subiendo contenido que estaba relacionado más con mi carrera como actriz como directora y tal que de hecho ya esa cuenta ni siquiera lo estoy usando y me había bloqueado de las tres cuentas por lo tanto yo misma no puedo reportar la cuenta digo bueno pido ayuda a mi amigo paco bueno enseguida paco me manda las capturas de pantalla en aquel momento esa persona tenía 11 seguidores de 11 ya tiene 50 en el momento en el que yo estoy haciendo este vídeo lo he puesto en todas las redes sociales a ver porque la molestia exactamente qué fue lo que pasó bueno simplemente esa persona utilizó mi nombre camila carballo guión bajo cuba pero le puso dos guiones bajo para un ojo que no esté entrenado uno pone en el buscador de instagram camila carballo y primero aparece mi cuenta que tiene más de 100.000 y después aparece esta esta cuenta pero que además esa persona utilizó una foto de perfil que yo grabé exactamente aquí en esta cama en mi cama que es un reel muy simpático te lo voy a estar compartiendo por acá por ahí dicen que te gustan las chicas malas pues déjame decirte que yo soy mala para todo hice un pantallazo y esa es la foto de perfil y además utilizó otra de las fotos que yo tengo en instagram que esa foto también yo la utilicé aquí en un vídeo que se me hizo viral y es una imagen bastante conocida mía y la utilizó para decirle a sus seguidores que fueran a la página oca fans porque ahí va a encontrar contenido exclusivo y sólo le iba a dar la exclusividad a los primeros 50 que se suscribieran a la página de manera gratuita hasta ahí vamos bien ok me estás robando mis fotos pero que además de robarme mis fotos mi nombre estás diciéndole a mis seguidores a la gente que me conoce porque el gancho soy yo qué es lo que le estás diciendo que vayan a pagar entonces cuando vas a pagar tienes que poner tus datos tu identificación y tal entonces usted puede ser estafado y si usted puede ser estafado no es culpa mía yo me he cansado a los 24 vientos a los 40 vientos a todos los lugares habidos y por haber estado diciendo señores esta cuenta es falsa señores esta cuenta es falsa pero es como que ustedes piensan que yo voy a ganar algo diciendo que la cuenta es falsa lo único que yo voy a ganar es que usted no sea estafado tan sencillo como eso usted le dice a alguien no hagas esto y es como que la persona hace lo contrario tú le dices suscríbete al canal no 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 me voy a suscribir porque algo va a ganar ella estoy poniendo un ejemplo hipotético sé que estoy dándole la clase citó aquí como la maestra se los explico para que ustedes entiendan que esa persona está usando mi nombre y alguna de mis fotos para llevarlo a otro sitio donde usted tiene que poner sus cuentas bancarias su tarjeta de banco entonces cuando aparezca la estafa yo no quiero que vengan aquí a decir camila me estafó camila no es ninguna creadora de esa página ya no sé cuántas veces lo voy a decir no tengo nada que ver con esa página ni con esa persona no ya no sé ya no cuántas voces lo voy lo voy a decir cuántas veces voy a pedir ayudas que reporten la cuenta instagram se demora muchísimo para hacer el reporte de la cuenta yo no sé qué voy a hacer yo no estoy ganando nada con esto al contrario lo que les pido por favor el que pueda que me reporte la cuenta reporta reporten la cuenta esta cuenta que está aquí la que la que estoy encima de la cama así literalmente la de la fotito esta fotito que está ahí es la cuenta que hay que reportar porque porque hay muchas personas que caen que caen porque no saben y el morbo de saber qué es lo que está en esa cuenta en esa cuenta no hay nada te explico por qué porque yo soy la creadora de mi contenido yo sé cada cosa que publicó en redes sociales yo sé lo que publicó en patrion yo sé lo que publicó aquí lo que publicó en instagram yo soy la creadora no hay ningún vídeo mío con ningún novio ni con novia ni con nadie en ningún lugar porque no existe porque nunca me lo he grabado se lo digo se lo repito pero bueno nada como ustedes tienen tanto morbo yo se lo digo porque yo sé que muchas personas que están esperando otro contenido en otras plataformas no existe tal contenido el único contenido que nadie tiene acceso excepto la persona que paga la membresía es en patrion excepto patrion el resto de las plataformas está no hay un contenido de verdad el día que yo me vaya a abrir only fans ok fans o la plataforma que a mí se me ocurre ustedes van a ser los primeros en enterarse porque porque yo soy la creadora del contenido yo soy la primera que les voy a decir oye mira me abrí un ok fans o la plataforma que sea entonces dicho todo esto el que pueda por favor reportar la cuenta se lo agradeceré de corazón recuerden dejarme una manito arriba si es posible compartan este vídeo para que llegue una mayor cantidad de personas y bueno otras influencias no les ocurra lo mismo piensen siempre en esto cuando veas las barbas de tu vecino arder pon las tuyas a remojar te voy a mandar un besote bien grande y nos vemos en el próximo vídeo chao